Nicaragua El partido PDM ¿Qué es lo que me tiene preocupado el pleito de carroñero señores? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el pleito carroñero que se tienen actualmente la alianza y la coalición? Entonces mi preocupación es, yo no entiendo cuál es el desturque que se tiene señores Y me hago la pregunta, ¿esta es la gente que el pueblo escogió para que nos representara para enfrentar a Daniel Ortega? Estos son los nuevos líderes políticos que pusieron las madres que perdieron a sus hijos en abril Estos son los líderes que están representando la sangre de todos los nicaragüenses que hemos perdido enfrentándonos a Daniel Ortega Porque hasta donde yo no me recuerdo son los campesinos los que pusieron los muertos y los siguen poniendo Fueron los estudiantes los que pusieron los muertos y los siguen poniendo señores Son las madres de Nicaragua las que han perdido los hijos y los siguen poniendo todavía Porque todavía siguen encarcelando gente en Nicaragua que está en contra del gobierno Y nosotros pusimos ahorita esta oposición que se están peleando entre ellos, valiéndose Lo único que les preocupa son sus intereses personales Y digo sus intereses personales porque estos hueputas comienzan a renunciar y a pelearse como lobos del mismo piñal Por un hueso en espera de Daniel Ortega señores El frente sandinista nos ha demostrado Y en el frente sandinista hay discordia Pero todos guardan silencio porque siguen una misma ideología que es la de Daniel Ortega La ideología de la oposición tiene que ser los intereses del pueblo de Nicaragua Entonces si se van a desturcar, destúrquense calladito Pero manténganse siempre unidos en la misma línea para defender al pueblo de Nicaragua ¿Cuál es el problema? Se me volvieron políticos Nosotros los nicaragüenses no queremos políticos No queremos a gente que nos hable como políticos No queremos a gente que nos haga comunicados políticos No queremos a gente que nos haga reuniones en hoteles de 5 estrellas como políticos Porque por andar haciendo todo como política Daniel te mata sin política Y la OEA con su política todavía sigue esperando para ver qué hacen en contra de Daniel Y entonces ¿Cuál es el otro problema al que yo quiero llegar? Que esta oposición Algunos están vendidos, otros están en estado de alquiler y otros son mudos Comenzaron desde un inicio a dialogar con un hombre que nunca llegó a un diálogo A dialogar con un asesino Usted no puede sentar a un asesino y decirle Sentate que vamos a dialogar No señores Tiene que irse a la verga Y cuando la oposición comenzó a dialogar con Daniel Lo único que hicieron fue darle un hijueputa oxígeno al asesino señores Eso es lo que hizo la oposición Darle oxigenación al asesino y tiempo para que agarrara fuerza Y entonces estos payasos que están representando al pueblo de Nicaragua Se están desturcando como lobos feroces, como hienas, como buitres, carroñeros Poniendo en tela de duda y burlándose No solamente el Frente Sandrista Ellos también burlándose de los muertos de Nicaragua señores Porque no son serios Porque no hacen las cosas como deben de ser señores El único, la única ideología que la oposición tiene que tener es Los intereses del pueblo Y para eso tienen que estar unidos Al desturgarse entre todos Daniel y los sandinistas salen ganando y se ríen Usted no vio a un sandinista volándole verga a Daniel señores Usted no vio a un sandinista volándole verga a la chayo señores Entonces el mayor tranque que tenemos ahorita Lo digo, el mayor tranque que tenemos es la oposición Que para mí, para mí Ya están comprados Para mí, ya ellos tienen amarrado todo con Daniel Ortega Y aquí les viene la primera prueba señores Todos los de la oposición Lo único en lo que piensan es Yo voy a ser el próximo presidente Nosotros somos los que mandamos Pero ya todos ellos saben Que no pueden ganarle a un Daniel Ortega Desde que dicen que van a las elecciones Es porque ya están amarrados con Daniel señores Porque esto es sencillo Ellos ya lo saben Si Daniel Ortega tiene comprado el Consejo Supremo Electoral ¿Cómo le vas a ganar con los conteos? Si Daniel Ortega ya tiene comprado todos los partidos políticos ¿Cómo le vas a ganar en competencias? Si todas sus bases son militantes sandinistas Son militantes sandinistas Entonces, todos los partidos pertenecen a Daniel El PLC, el 6, Ciudadanos por no sé qué verga El PLC, la pre... No sé qué Todos pertenecen a Daniel El Consejo Supremo pertenece a Daniel El que hace los conteos Pertenecen al Frente Sandinista ¿Cómo le vas a ganar en competencias? Entonces, ¿A qué vas a competir con Daniel Ortega? Decime la verdad ¿Cuál es el pleito que se tienen de desunión Metiéndonos en ridículo y riéndose Del sufrimiento del pueblo? Riéndose de un pueblo que los puso ahí, señores Ustedes no pueden ir, señores Oposición a ninguna elección Con un hijo de puta Que ya tiene todas las bases amarradas para él Daniel Ortega no va a dejar el país Por una elección nunca Sin observación internacional nunca El pleito mierda que se tiene en todos ustedes No sirve y saben por qué Porque en realidad El montón de políticos viejos que están allá atrás Son los que están desestabilizando Toda la verdadera oposición Todos esos MRS Son de la misma mierda de Daniel Todos esos políticos que alguna vez anduvieron Con Arnoldo, con Bolaño y con Daniel Son los que están desestabilizando Tiene que haber sangre nueva Gente nueva Los nuevos movimientos El movimiento de los campesinos De los doctores, de las madres El de los estudiantes Eso tiene que ser Todos los dinosaurios políticos Hay que eliminarlos Y no trabajar con ellos, señores Porque ellos son los que están Desestabilizando Toda la verdadera lucha, señores Todos esos políticos viejos Alguna vez tuvieron negocios con Daniel Y siguen teniéndolos Todos ¿Qué hace ahí el MRS? ¿Qué hace ahí el del COSEP? Si este hijo de puta Está amarrado junto con él Y Carlos Pela Es la misma mierda Almuerza y cena con Daniel Y tienen pactos ¿Qué hace ahí este señor Juan Sebastián Chamorro? Que yo no soy honda Hijo de puta Salió ¿Y quién no puso ya cuenta de qué? ¿Por qué? ¿Qué hace ahí este señor Pela Y todos los demás Que representan al MRS? Si todos ellos la cagaron Con Daniel Ortega Y el Frente Sandinista Y ahora quieren aprovecharse Del movimiento de la lucha Con los jóvenes Con los doctores Con las madres Y ellos quieren mandar desde atrás Esos son los verdaderos Hijueputas Que están infiltrados De parte del Frente Sandinista Señores Esos son los que no dejan Sacar adelante Las verdaderas negociaciones Tienen que sacar A la verga Los dinosaurios Que están ahí Esta fue la boleta electoral La última vez Que Daniel estuvo en campaña Esta fue la otra Boleta electoral Y esta otra Y ahora díganme Todos los que salen ahí Trabajan hoy en día Para el Frente Sandinista Sí o no Porque los políticos Viejos entre ellos Son socios Y se conocen Arrieros son Y en el camino Se encuentran Señores Todo el que diga Que va a ganarle a Daniel En unas elecciones Es un imbécil Estúpido Mentiroso Que está amarrado Porque si un narcopresidente Que no te mandó a cuarentena Que manda a asesinar gente Que está mandando A matar a los campesinos Que está fusilando A los indígenas Que está torturando En las cárceles Señores Que nunca decretó Una ley De estado de emergencia Por la pandemia Que le hace creer Que este hijueputa Va a entregar Nicaragua Por elecciones Libres Correctas Y limpias Así que no Estén mamando Ni turca Están comiendo mierda Cuando dejen de decir Yo voy a ser El próximo presidente Y comiencen a formular Verdaderas cosas Para erradicar El frente sandinista Y yo los vea En movimientos Apoyando al pueblo Señores Ahí vendrá Un verdadero líder Los mismos nicaragüenses Ustedes lo saben Señores No ven líderes ¿Saben por qué? Porque todos ya se vendieron Están en estado De alquiler Señores Por eso uno no le ve Ni pie ni cabeza Lo que está pasando En Nicaragua La única manera De sacar al gobierno Al narco gobierno Es haciendo lo que ellos hacen Señores Desde abajo Socavándole Obstruyéndole todo No consumiendo El negocio sandinista Señores Yo no he visto Yo no he visto A ningún supuesto líder De oposición Preocupado Por la pandemia De Nicaragua Pidiendo apoyo Internacional Para los más pobres Señores Diciendo y saliendo A las calles Dando ellos El ejemplo Para combatir Al frente sandinista No ahora Todos con comunicado Ahora con escritura Daniel renuncia Como que si Daniel Va a decir Ay me cagué Voy a renunciar Daniel Condenamos los abusos Ay Daniel Va a decir Desde su cuarto Ay me están condenando Actúen como hombres Hicueputa No actúen como Hicueputa Políticos Porque por estar pensando Como políticos Es que tenemos A todos esos ladrones En el gobierno Y en el gobierno pasado Y en el antepasado Y la misma verga Por estar pensando Como políticos Es que Nicaragua Este chaturca Necesitamos gente De verdad Cuando esos líderes Políticos Dejen de pensar Que van a ser El próximo presidente Y comiencen a hacer Cosas para el pueblo Ahí veremos El verdadero líder Todos Todos Ustedes creen Que los que se pusieron A dialogar Con Daniel Ortega Si llegaran Por milagro de Dios A estar en el poder Saben que van a hacer Volver a dialogar Con el hijo de puta Que va a estar gobernando Desde abajo Permitiéndole todo Y va a volver a pasar Lo mismo de hace Muchos años La azonada Los paros totales Las quemadas de llantas Con enabús Señores Los apagones En Nicaragua El desturguen El desturguen Quemando rutas Y carros Y todo lo que se les ocurra Porque dialogan Con un hijo de puta Asesino No se puede Dialogar Con un narcotraficante Asesino Desestabilizador De la economía Señores Hay que darle Con el mismo chocolate Yo quiero ver A los mismos líderes Supuestos opositores Parándose Con todo el huevo Delante de Daniel Hablando la mitad De como yo les hablo Y dando el ejemplo Saliendo a las calles Y convocando A lo que deben ser Agarrándose en los huevos Y volándole turca A Daniel Como debe ser Pero se volvieron Unos políticos De mierda Dominados por un montón De dinosaurios Y guaputas políticos Atrás Que están haciendo turca Al país Y es por eso Que Nicaragua Tiene Que volver A levantarse Para sacar Estos hijueputas Sandinistas De mierda Señores La oposición Se está burlando De la lucha De los nicaragüenses Al andar haciendo Sus pleitesitos Mierda Si se van a ir Y todo Al menos tengan los huevos De no dar Un comunicado Como político Y decir Me voy a la verga Porque fulano Sultano y mengano La están cagando Y están arruinando Todo Y no quieren Que esto pase Agárrense los huevos Y saquen ese montón De hijueputas Que no sirven Para ni turca Y hagan una verdadera Unión de verdad Yo lo he dicho Como PDM Yo en el poder En 48 horas Hecho preso A Daniel Alachayo Los mando Los mando para Estados Unidos Y que los condenen Inmediatamente Inmediatamente Erradico Y cambio Todas las instituciones Todo lo que es Politización Porque no podemos Llegar a unas elecciones Con el Frente Sandinista Dominando la policía El Frente Sandinista Dominando el ejército El Frente Sandinista Dominando el Consejo Supremo Electoral El Frente Sandinista Dominando todos los partidos El Frente Sandinista Comprando a la oposición El Frente Sandinista Mandando en todo El sistema médico El Frente Sandinista Mandando en cualquier institución Hasta las de la escuela Hasta las de la pulpería Es un informante El Sandinista Y para eso Hay que arrancar a Daniel Y al Alachayo Como debe ser Y la oposición O se une O se van a la mierda Y dejan a los verdaderos líderes Como debe ser Que son los estudiantes Que son los campesinos Que son las madres Yo soy Enrique Flores Señores Aprobo este mensaje Que dio a Nicaragua libre Y no más oposición Comprada en Nicaragua Por el Frente Sandinista Señores Hay que agarrarnos Los huevos de verdad Y sacar estos hueputas Muchas gracias Vote por PDM Estas fueron las palabras De nuestro futuro presidente Enrique Flores Por el partido PDM No nos hacemos responsables Si votas por un caballo Que no quiere soldar el poder Y solo viene a robar a Nicaragua